La gestión sobre la carretera hacia San Carlos al Zatate se ha realizado y pronto se verá el trabajo. Así lo dio a conocer la licenciada Cecilia Isabel Ayrre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos. Nosotros estamos dando seguimiento al tema de esta Ruta 2 de San Carlos al Zatate, donde entendemos a los transportistas, a la comunidad indígena, maestros, trabajadores de salud, entre otros líderes que han manifestado esta inconformidad por la no atención que le dan a esta carretera, en cuanto que no ha recibido mantenimiento por más de dos años. En este sentido, nosotros estamos acompañando las peticiones de la comunidad de San Carlos al Zatate. Hemos solicitado informes al señor gobernador, hemos solicitado informes al ministro de comunicaciones, hemos acompañado a audiencias para que esta carretera sea mejorada. De hecho, hoy mantenemos una reunión donde, en efecto, tendrá participación la gobernación, COPRED, CONRED, porque también se ha solicitado a la CONRED un estudio sobre los riesgos de los puentes que tienen estas carreteras, en cuanto desconocemos la situación de infraestructura y si tienen riesgos o no para la población. Ya el señor alcalde, entendemos, hizo la gestión ante el Ministerio de la Defensa, en el cuerpo de ingenieros que ellos tienen que trabajan en el tema de reparación de carretera. Está informando que está en espera para ver el seguimiento y los inicios de la reparación de esta carretera, pues tan importante. Esperamos que, a través del Ministerio de la Defensa, sea lo más inmediato para poder trabajarla, en cuanto que en el Ministerio de Comunicaciones se nos han informado que esta carretera tiene problemas legales. Al parecer son 20 millones de quetzales que el gobierno adeuda a la empresa que hizo algún tipo de trabajo en esta área, que en este momento desconocemos exactamente qué tipo de trabajo. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo? Lo que interesa es esta reparación, ¿verdad? Llevamos un mes ya acompañando a las comunidades para este proceso. Esperamos que el gobierno, a través de las instituciones que corresponden, a través de la gestión que se ha hecho, pueda tener respuestas inmediatas a estas gestiones y reparar este tramo carretero tan importante. ¿Cuánto tiempo más podrían esperar? Estamos en espera y, según convenios, será en el mes de octubre. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net